Lionel Messi sigue disfrutando de su vida en Miami y de esta manera se le ha visto al argentino en los últimos días acompañando a sus hijos en los partidos con las inferiores del Inter Miami, el argentino sigue dejando claro que solo quiere disfrutar tranquilamente sus últimos años en el mundo del fútbol, de esta manera hemos podido ver a Lionel Messi acompañando a Thiago mientras empezaba un partido con el Inter Miami, Leo Messi también le dio una charla motivacional a todos los niños que estaban presentes para disputar el partido. Este tipo ya lo ganó absolutamente todo en el mundo del fútbol, Lionel Messi ahora solo quiere disfrutar sus últimos años acompañando a sus hijos en todos los partidos con las inferiores del Inter Miami, de esta manera Lionel Messi daba una charla motivacional a todos los niños que estaban presentes para disputar el partido, imagínate que el mejor jugador de todos los tiempos antes de empezar tu partido se pone a darte una charla motivacional, simplemente cosas de Lionel Messi. Bueno. Espero que lo disfruté que nos quedo. Fue un gran para un evento para des Fineo. Fue un gran especialidad. Y por qué día la asignatenti. Fue un gran saludo dandoraction mucho para empezar tu al double. ¿No? Fue una buena buena buena, igual un poco de su hijo y deisol. Eso siempre harado más dulce. Es una buena buena habit Bundesliga, sigo una buena buena buena. con sus amigos, con sus compañeros, con sus familias, y nada, es una experiencia que me perdura para toda la vida. Y nada, la vez que empiecen porque están todos condenados así que muchas gracias para todos y un buen tiempo, gracias. Después de Lionel Messi terminar con los preparativos antes de iniciar el partido, así se acercaba a sus hijos y también a su esposa Antonella. Qué lindo es ver al mejor jugador de la de todos los tiempos de esta manera, disfrutando de la vida, después de ganarlo absolutamente todo. Todos los posibles para que ustedes sean felices y el fútbol de felicidad entre otras cosas, así que es muy lindo que está todo acá. Espero que disfruten esta experiencia, este pequeño campeón. Más allá del resultado, espero que se queden con un gran fragmento, que se queden con sus amigos, con sus compañeros, con sus familias. Y nada, sea una experiencia que me perdure para toda la vida. Y nada, agradezco que empiecen porque están todos condenados acá a la que lo tengo, así que muchas gracias para todos y un buen tiempo. Gracias. 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 Imagina que te encuentras a Lionel Messi en las calles de Miami, y el tipo se pone a hablar contigo como si fueran amigos de toda la vida. Esto le ha pasado a esta pareja, que se ha encontrado a Lionel Messi en las calles de Miami y han hablado con el argentino como si fueran compas de toda la vida. La humildad que maneja Lionel Messi es simplemente algo increíble. Por estas cosas, es el mejor jugador de todos los tiempos. Por otro lado, esto es lo más random que vas a ver el día de hoy. Lionel Messi en modo actor. El argentino ha participado en un nuevo comercial para la nueva película de Will Smith. Este tipo ya se cansó de ganar todos los balones de oro y ahora va por un premio Oscar. Y atentos al tremendo flow que maneja Lionel Messi con Luis Suárez. Ambos jugadores con gafas de sol, con pantalones cortos y viendo jugar a sus hijos en la Academia del Inter Miami. Lionel Messi y Luis Suárez están viviendo el retiro soñado por cualquier jugador. Y atentos a este nuevo video de Lionel Messi, sentado en la parte de atrás de un carrito de golf, mientras va acompañado por sus hijos. Y esta ha sido la última aparición de Lionel Messi frente a las cámaras el día de ayer. El argentino ya se encuentra listo para volver a jugar con el Inter Miami. Esta era la llegada de Lionel Messi al hotel, donde miles de personas lo estaban esperando, para tomarse una foto con el mejor jugador de todos los tiempos. Para tener un recuerdo con el astro argentino. Un motivo. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Gracias.